Llevaba más de 10 años en desuso. Un local que guarda tradición y cultura en el territorio es arrendado por una pequeña empresa que transforma su estructura. Devenido el Bing Bang, el sitio tiene aceptación entre los lugareños. Este local, según la juventud, está bueno, porque aquí no había de nada. Los jóvenes no tenían dónde ir. Y es una opción más que tiene. Y yo primera vez que vengo. La creación está un poco de caída, pero bueno, es primera vez que vengo. Segunda vez, porque vino a la actividad por mi trabajo una vez aquí al Bing Bang. Vamos a ver cómo me va hoy. Dentro de los propósitos está también mantener la tradición para el que fue creado. Un local para conversar y pasarla bien entre amigos. Somos una MIPIME de servicios gastronómicos. Una MIPIME que pretende cambiar y renovar en Cumanayau algo que se había perdido, que eran los servicios gastronómicos. Ahora mismo estamos en transformación. Se puede ver en el local que estamos construyendo y logrando cosas poco a poco. Empezamos con discoteca y queremos ampliar todos los servicios. Queremos empezar a vender comida, queremos empezar a vender café. Queremos lograr que este espacio que está aquí sea para el pueblo. Lo que fue una vez fue el círculo social. Queremos que tenga también este uso. Que las personas vengan, pasen un buen rato, que compartan, pero a la vez traigan a sus hijos para que aprendan a jugar al ajedrez. Si quieren jugar un poco con otros juegos que queremos poner aquí, interactivos. Queremos crear un espacio para la familia, para Cumanayaua. Qué bien que se lo merece. Porque este es el local emblemático de Cumanayaua. Este es el local que tiene muchos recuerdos, mucha historia. Aquí han ocurrido grandes eventos. Aquí ha sido parte de Cumanayaua siempre. Y siempre he querido hacer algo que le sirva al Cumanayaua. En lo adelante, el Binban está dentro de los sitios que junto al Bar Ramona y el Vacilón, incrementan las ofertas recreativas en el territorio, que durante años carecía de espacios para que los clientes de todas las edades acudan en busca del sano esparcimiento. Guillermo Martínez López, Isurro.